Es el año 2016, la gente ya se saborea la llegada de otro Call of Duty. Infinity Ward hace público un avance de lo que está por venir y los fans observan atentamente las primeras imágenes del tráiler. Las reacciones son positivas, se nos viene otra obra maestra, decían. Pero lentamente todo cambia conforme los segundos pasan. ¿Cómo se atreven a hacer un Call of Duty en el espacio? Los fans se unen para asegurarse que sus voces sean escuchadas, acumulando dislikes hasta romper la barrera del millón. Han pasado 6 años desde aquel día, y tras terminar la increíble campaña de este juego, mi única conclusión es que este es el mejor Call of Duty de todos. Este juego simplemente me sorprendió, al igual que Opera GX, el primer navegador hecho totalmente para gamers. ¡Así es! Opera viene equipado con la función de poder limitar recursos como la RAM o el CPU para asegurarte que puedas tener el navegador abierto sin afectar el rendimiento de tu PC y que tu computadora esté usando su máxima potencia para jugar a tus títulos favoritos teniendo la mejor experiencia posible. WhatsApp, Telegram, contacte. ¿Que quieres meterte a Instagram de un clic para ver las fotos de mi gato? ¡Fácil! Discord, TikTok, todas las redes sociales, wey, juntas, para que puedas ignorar mensajes de amigos y familiares al mismo tiempo en un solo lugar. Incluso tiene Twitch integrado para que con un solo clic ya estés viendo a tu streamer favorito. ¿Que no tienes computadora? Tranquilo, mi rey. Opera GX está disponible también para celulares. Hágame caso, compa. Descárgueselo de una siguiendo el link en la descripción. Es totalmente gratis. Volviendo al tema, la neta es que este Call of Duty comienza de la misma manera que todos los demás, con nosotros infiltrándonos a una base militar de alta seguridad. Sin embargo, la manera en la que nos infiltramos es bastante épica, pues saltamos de una nave y caemos en picada hacia nuestro objetivo mientras apreciamos el paisaje. No digo que esto no lo hayan hecho otros juegos, pero es que aquí te lo presentan de tal manera que te despeina los pelos de los huevos. Una vez que aterricé en el frío planeta, supe de una que este juego me iba a encantar. Nada de otra historia genérica en Afganistán, Vietnam o en alguna selva cagadona de Sudamérica. Para este juego se tomaron la libertad de jugar con los colores y el diseño de escenarios y se nota. Nuestra misión es investigar la repentina pérdida de comunicación con una base militar aliada en este planeta. Al llegar, nuestras sospechas son confirmadas. La base ha sido atacada por intrusos que sin compasión se balearon a nuestros panas. Por lo que ahora andamos por ahí tirando balazos a lo pendejo en todas direcciones para acabar con esos güeyes. Aquí solamente hay una regla, si tu enemigo tiene ano, le disparas. Y si no tiene, le haces uno a balazos. Fácil, ¿eh? Más allá de andar balaceando gente de todas las maneras posibles, nuestro objetivo principal es asegurar un arma secreta que nuestros compas estaban desarrollando aquí. Y que en caso de caer en las manos equivocadas podría ser un verdadero peligro para la humanidad. ¿Y adivinen qué? Pues a huevo que esa arma acaba en las manos equivocadas. Porque tras una potente balacera estilo Colombia, somos capturados por los malos. Les presento al villano principal. Ni me acuerdo de su nombre y créeme güey, no importa. Solamente lo vas a ver como dos o tres veces en toda la historia. Lo más notable que ese sujeto hace en todo el juego es mandar al lobby a uno de sus propios hombres sin razón alguna. Y es así, banda, cómo se muere nuestro personaje. En este frío planeta siendo golpeado por un güey que nos agarra puñetazos con el casco puesto. Todo un grande. La grabación de los hechos es recibida por este guapísimo hombre de Ojo Azul. Ese somos nosotros, banda. Y su compa, pues la neta menos guapo, el Admiral Frederick. El compa Ojo Azul considera que el reciente ataque debe ser considerado una declaración de guerra. Y está más que listo para partirle toda su madre a los malos. Sin embargo, el Admiral, no guapo, piensa lo contrario. Se rehúsa a desplegar sus tropas porque la Tierra está celebrando la semana de la Flota Militar Internacional. Aquí conocemos a Ethan, un robot militar que pronto se va a convertir en nuestro mejor amigo. Este güey, a pesar de ser un robot, créeme compa, tiene más personalidad que una mujer con cabello de colores promedio. Las celebraciones pronto llegan a su fin, cuando uno de nuestros cañones abre fuego contra nuestra flotilla, logrando impactar la nave en la que viajamos. Pronto se arma un cagadero pero macizo. Las calles se convierten en un campo de batalla pero sorprendente. Un espectáculo audiovisual del que nunca pensé que Call of Duty fuese capaz. Los invasores intentan hacerse con el control de las calles, luchando brutalmente por cada centímetro de territorio. Mientras enormes cruceros militares se derrumban sobre la ciudad y los civiles corren por sus vidas en búsqueda de refugio. La cantidad de heridos solo incrementa, reduciendo dramáticamente el número de aliados capaces de combatir. Sin embargo, Papito Ojo Azul lidera a sus hombres de vuelta al combate, mandándolos en un ataque frontal para retomar la torre de defensa antiaérea, y siendo recibidos por una lluvia de plomo y explosiones que acaban cobrando la vida de muchos hombres y mujeres que valientemente se sacrificaron para salvar el planeta. Su sacrificio nos ayuda a abrirnos paso a través de las líneas enemigas. La neta, creo que la mayor parte del trabajo lo hicieron los ataques aéreos que hicieron caca a los enemigos, pero posalchile tenía que hacer que pareciera que tanto wey inútil volando por los aires sirvió de algo. Una vez dentro de la torre, Ethan usa su cuerpo de acero bien macizo para abrir las puertas, y gracias a él capturamos al responsable de este ataque. Este wey que estuvo infiltrado en nuestro planeta por varios años, esperando el momento perfecto para dar la señal de ataque. Con ese sujeto ahora en custodia, es nuestro turno de atacar con todo lo que tenemos. Despegamos entonces sin perder tiempo para darle persecución a la flota enemiga que intenta escapar. Les voy a decir algo banda, viendo lo épico de estas escenas y como se desenvuelve la trama, estoy seguro wey, seguro, de que si este juego hubiese salido llamado por otro nombre en lugar de Call of Duty, toda la gente lo consideraría un clásico. Momento Star Wars, joder que rico. Siempre me quejo de los segmentos de vuelo en otros Call of Duty, pero este me encantó. Logramos reventar la flota enemiga, pero nuestro rápido avance es detenido cuando entra en órbita un colosal crucero enemigo, el cual sin pedo alguno destroza nuestras naves. Intentamos hacer todo lo que está en nuestras manos para detener esta masacre, pero cuando estábamos a punto de acabar con ese crucero, este aplica un truco que mi papá seguramente le enseñó. Se desaparece. Habíamos logrado repeler al enemigo, pero el costo fue enorme. Nuestra flota fue reducida a tan solo dos naves. Lo peor de todo es que al entrar a una de estas, resulta que el capitán se murió, ¿no? Por lo que ahora, siendo los oficiales de más alto rango a bordo, nos convertimos en el capitán de esta. Toca, como no, hacerle unas cuantas reparaciones a esta madre para que esté lista para las futuras misiones. ¡Así es! El sujeto no muy guapo nos contacta y nos informa que nuestra base en la luna también está bajo ataque, por lo que deberemos irnos para allá y balancear a uno que otro cabrón que nos topemos. Como apoyo durante esta misión tenemos a este compa de aquí, un sargento de los marines que trajo a sus tropas a bordo. Retomar la luna, la neta, pues no es tan fácil, ¿no? Apenas llegamos, la fuerza aérea enemiga nos recibe a plomazos, haciendo que nuestro ascenso a la superficie sea todo un caos. Y debido a las interminables explosiones, acabamos cayendo víctimas de un accidente vial. Cualquier persona normal ya se hubiese despedorrado con tremendo impacto, pero nosotros no, banda, que tenemos el poder del protagonismo. Momentos alto doble, este juego, güey, lo tiene todo. Hacemos contacto con el enemigo y, pues, les cuento que mi manera favorita de aniquilarlos es reventar las ventanas y dejando que el espacio lo succione. Una de esas inesperadas succiones nos acaba jalando a nosotros también. Parecía que era el fin, nuestro casco se había roto y no había de dónde sostenernos. Pero en ese momento llega Ethan al rescate y además viéndose bien varonil en el acto. Nunca pensé, banda, que me acabaría encariñando de una máquina, pero aquí me tienen, güey, contándole sobre Ethan. Una vez que acabamos con todos los enemigos dentro de la base de la luna, tomamos una nave y salimos volando en dirección al crucero enemigo. Tú pensarás, claro que sí, que lo más impresionante aquí es la pelea en el espacio. Pero no, güey, no, para nada, este juego no se cansa de sorprendernos. Pues papito, ojo azul y sus hombres se bajan de sus vehículos para abordar el crucero enemigo flotando, güey, en gravedad cero. ¿Cómo es posible que prefieras jugar Modern Warfare sobre esto, güey? Pues bueno, que rompemos el cristal de la cabina y nos metemos a la nave acabando con absolutamente todos a bordo. Y salimos de ella justo a tiempo para que nuestros aliados la hagan mierda. Totalmente innecesario, diría yo, porque, pues, ¿no se están quejando de que la flota ya solamente tiene dos naves? ¿No sería acaso mejor tomar control de esta para tener tres? ¡Cállese, güey! Y pues bueno, pasamos el resto del juego haciendo misiones secundarias. Algo inusual en un Call of Duty, lo sé, pero se agradece. La naturaleza de estas misiones no es nada del otro mundo. Viajas a diferentes partes de la galaxia visitando planetas para atacar naves enemigas y meterte en estas para armar tu cagadero como te plazca. Pero hay una que me llamó mucho la atención y se las voy a compartir. Básicamente es una misión de filtración, pero lo que hace que esta misión sea especial es que usas la cobertura de un cinturón de asteroides para abrirte paso hacia un convoy militar enemigo, cuya entrada, por cierto, está de huevos. Nos metemos dentro de una de estas naves donde vamos navajeando güeyes sigilosamente, con el fin de quitarle sus trajes y hacernos pasar por un soldado enemigo para sabotear la nave. Y acabar con alguno que otro oficial de alto mando a bordo. Es una misión simple, sí, pero todo lo que viene siendo sigilo personalmente a mí me gusta mucho, a pesar de que soy malísimo y siempre acabo armando una balacera más. Tras muchas misiones exitosas, los lazos entre nuestros compañeros se hacen más fuertes. Ya no solo éramos hombres sudorosos y apestosos luchando hombro con hombro, éramos hermanos. Lamentablemente con cada misión hermanos son perdidos, no solo víctimas de un plomazo o una explosión, sino también de los traumas de la guerra. Vean nomás banda a ese pobre güey, esa mirada perdida, esa cara sin expresiones, igualito a un hombre casado. Una de las mayores pérdidas que tenemos es el sargento de los marines durante una misión de rescate en la cual cientos de robots mineros nos atacan tras ser hackeados por el enemigo. El sargento intenta salvar la vida de un pobre hombre que se quedó atrás, pero no logra hacerlo antes de morir rostizado. ¡Wade, no! El individuo carente de belleza nos contacta una vez más y nos informa que el espía que capturamos al principio del juego tiene un chip dentro que transmite una señal al enemigo. El plan es usar este chip para agarrar a los malos con los calzones abajo en una emboscada. El plan falla cuando el espía escapa y pues nos agarra a golpes, logrando así llamar a sus amigos antes de que estemos preparados. Error que le cuesta la vida al hombre no tan guapo cuando destruyen el edificio donde éste se encontraba. ¡Wade, no! Sin pensarla dos veces abordamos la nave enemiga, decididos a cobrar venganza en nombre de nuestro amigo no tan guapo y borrando de la existencia cada pobre güey que se nos cruza. Desesperados, los enemigos hacen uso de su tecnología más avanzada, un Metal Gear chiquito que destrozamos literalmente con un cuchillo. ¿Pues de qué material está hecha esa madre o qué? Logramos hackear un robot enemigo y lo usamos para un ataque sorpresa en el que acabamos reventando al líder de los villanos. ¿Ven a lo que me refería? Ese güey solamente aparece un par de veces en la historia. Ahora teniendo full control de la nave más poderosa del enemigo, es momento de acabar con esto. Ellos habían atacado nuestro planeta, nuestro hogar. Es hora de devolverles el favor. Salimos disparados pues rumbo a Marte, donde hacemos mierda a todas las naves que les quedan. Esta es la batalla más intensa y más larga del juego. Logramos acabar con la flota enemiga en su totalidad, pero nosotros también recibimos extensos daños. E incapaces de retomar control de la situación, entramos a la órbita del planeta rojo, donde nos estrellamos. Una vez más sobrevivimos gracias al protagonismo, pero nuestras tropas han sido reducidas a un puñado de personas, hombres y mujeres que le harán frente a la muerte una vez más, para asegurarse que el planeta Tierra vea la llegada de un nuevo día. Lideramos a nuestros hermanos y hermanas una última vez, viendo como uno por uno nuestros amigos caen ante el enemigo. Algunos salvándonos de una muerte segura, otros quedándose atrás para ganar tiempo. Güey, incluso la madurita del regimiento se sacrifica por nosotros salvándonos de un robot militar. Este es uno de esos juegos banda que te dejan con un vacío emocional tras acabarlo. Llega nuestro turno pues de sacrificarnos por el bien de los pocos amigos que nos quedan. Le damos la orden a nuestros panas de subirse a una nave y bombardear la base, mientras que Ethan y yo continuamos haciendo nuestro desmadre. Tristemente el siguiente en caer es Ethan, quien se autodestruye para acabar con un reactor. Y al poco tiempo nosotros también caemos víctimas de esta guerra, cuando nuestros compas abren fuego y salimos volando por el espacio siendo golpeados por escombros. Aquí banda acaba la historia del güey de ojitos azules, muriendo lejos de casa pero habiendo salvado a millones de personas en el planeta Tierra. Y fin banda, de los 700 soldados que atacaron Marte, solo 4 sobrevivieron. Debo decir que este es un final que no me esperaba para nada. Algunos dirán que este es un final malo pero a mi me pareció buenísimo, pues nos muestra la cruda realidad de una guerra y lo frágil que es la vida humana. A ver pues, no es que los Modern Warfare o los Black Ops no me gusten, yo los disfruto como cualquier otra persona, pero a mi parecer la campaña de este juego está muy por encima de los demás Call of Duty. No solo desde el punto de vista del diseño de niveles sino también el gameplay. Me parece muy triste que los fans hayan atacado tanto a un juego que se atrevió a experimentar con algo nuevo y diferente a lo que ya estábamos acostumbrados. Como mencioné anteriormente, considero que si este juego hubiese sido lanzado bajo otro nombre, la gente consideraría este juego uno de los mejores shooters de los últimos tiempos. Si no lo han jugado banda, se los recomiendo bastante. Créanme que el juego ofrece mucho más de lo que vieron en este video. En fin, si les gustó el resumen del día de hoy, destrocen ese botón de likes. Vamos, háganme saber que aún están vivos y sienten algo viendo mi contenido. ¡Joder! No olviden unirse al Discord oficial del canal, que estamos haciendo pues concursos de dibujo y otras actividades más para ganar videojuegos y cosas así. Gracias a todos por llegar al final del video y en especial ya se la saben a toda la gente que ven en pantalla. Estos son los miembros de Patreon que apoyan al canal a sobrevivir en caso de desmonetización. Únanse si no lo han hecho banda y si les gustaría apoyar. No olviden suscribirse. Ah, y si no se suscriben, que les den por el culo.